Uno de los gustos que nos damos de vez en cuando aquí en Canal 2 Levacop. Hoy vamos a hablar con una joven que ha incursionado en el mundo de la política. Ya ella nos va a ir contando si tiene que ver con su vida familiar, ligada a toda su vida a la política, tanto al lado del papá como al lado de la mamá. Estamos hablando de Natalia de la Sota, quien es candidata a primera legisladora provincial por Hacemos por Córdoba, por la lista 601. Antes que nada Natalia, un gusto tenerte en Canal 2 Levacop. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muchas gracias Alejandro, un gusto para mí venir a visitarnos. Bueno, queremos primero que nada, antes de hablar de la política, que seguramente hay muchos temas para hacer, para aquellos jóvenes que por ahí empiezan a escuchar el nombre de Natalia de la Sota, inclusive para algunas personas grandes también, que nos cuentes un poquito de vos. Yo soy una persona muy joven que empezás a incursionar en el mundo de la política, pero primero estuviste en el mundo de las artes, ¿verdad? Así es. Bueno, no soy tan joven Alejandro, yo te agradezco. No, bueno, pero sos de las personas, yo siempre digo que es de la generación que empiezan a regir en el futuro los destinos del país, de la provincia y también de las localidades. Sí, soy como de generación que empieza a tomar ciertos protagonismos. Un poco las riendas. El protagonismo, sí, eso sí. Bueno, sí, yo en realidad soy profesora de música. Estudié en Villa María, primero, una carrera de la Universidad Nacional. Después nació mi hijo, así que terminé mis estudios en Córdoba, en el Conservatorio de Córdoba. Soy profesora de música. Una de mis pasiones, me encanta. Ejercí un tiempo. Y después, bueno, casi indefectiblemente fui ligándome al tema de la política, primero acompañando a mi papá, por supuesto, en todo lo que podía. Siempre lo acompañé, pero ya más cerca, cuando fui un poco más grande. Y luego, bueno, estas cosas de la vida que uno termina enamorándose y dándose cuenta que la política es una herramienta transformadora, por lo tanto, acá estamos, ¿no? Organizabas eventos que tenían que ver con todo el mundo del arte, ¿verdad, también en Córdoba? Yo tuve en un momento un bar cultural, por lo tanto, sí, fue una linda etapa. Ahí en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, en Alta Córdoba, un bar. Claro, claro. Sí, en un momento donde hubo muchos lugares culturales, donde había música, donde había teatro, donde había muestras de arte. Era realmente una movida muy interesante. Y tuvimos ahí un tiempo, un lugar. Más allá de acompañar a José Manuel, ¿en qué momento dijiste voy a seguir los pasos del viejo, me voy a meter en el mundo de la política? Bueno, hace unos cuantos años ya. Te decía, cuando uno se enamora y se da cuenta de que realmente es una herramienta de transformación la política, bien hecha y bien dirigida. Hace unos años yo me ofrecieron ser candidata a concejal. Hoy soy concejal de Córdoba. Bueno, ese fue mi primer cargo electivo, digamos. Pero siempre, hacía ya unos años, venía trabajando con mi padre, colaborando con él en el Ejecutivo. Y bueno, son decisiones importantes porque el mundo de la política tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tiene sus bemoles, digamos. Pero, ¿hubo algún motivo en especial que dijiste la verdad que está todo bien el tema de las artes, está todo bien el tema de la música, pero descubriste que era tu pasión el tema de la política? Mira, el tema, sí. ¿Por algún motivo en especial, digo? Toda la vida, junto con el tema artístico y de la música, una de mis pasiones fue también los temas sociales, ¿no? De eso estuve ligada desde pequeña. Te diría, desde el secundario, en el colegio, en adelante, siempre me encontraba trabajando en algún proyecto social, es uno de los temas que me desvela, la injusticia, la miseria, la pobreza, esta falta de inclusión que muchas veces vemos y sufrimos en distintos sectores, siempre los más vulnerables. Por lo tanto, creo que ese fue ese el clic. Y te decía, bueno, vamos a trabajar desde este lado, desde la política. Y te decía, bueno, yo lo digo siempre también, cuando uno es hijo de un líder político tan reconocido, como ha sido mi padre, bueno, de niño y de adolescente, te diría, uno siente que la política te lo quita, ¿no? Te quita el tiempo, te quita presencia. Entonces, a lo mejor, primero hay una resistencia, pero después quedás como enamorado de lo que significa y lo que puede lograr la política. José Manuel era de llevar la política a la casa o él traspasaba la puerta, digamos, y la política quedaba de lado y la vida familiar era otra cosa. ¿Cómo era esa relación con José Manuel? Yo creo que intentaba, pero era un poco difícil, porque era su vida, era su pasión, era su vida, ¿no? Su vocación total. Entonces era difícil salirse de eso. Además, nosotros ya, de más grande, empezábamos a consultarle, a preguntarle, a sacarnos las dudas. Entonces era difícil. Si bien había momentos en que podíamos tener, hablábamos de otra cosa, incluso me pago para la guitarra, entonces había algún momento en que logramos, en algún aso familiar, de distender y hablar de otra cosa. Viste que generalmente a los hijos de los artistas, a los hijos de los deportistas, siempre se los titula como los hijos de, y a muchos es como una carga, es como una mochila. Cuando entras en la legislatura, me imagino muchos miraban a Terresco diciendo, bueno, entra porque es la hija de José Manuel de la Sota. ¿Te costó llevar a ser el hija de, o te pudiste independizar más allá del vínculo afectivo con tu papá? Mirá, lo que te decía, digamos, primero siempre fue un orgullo con los privilegios, y no tan privilegios que eso trae, ¿no? Hay gente que te quiere por ser hijo de alguien muy querido, muy reconocido, hay gente que no te quiere por lo mismo. Claro. Creo que quienes estamos en esta posición tenemos que ir reconstruyéndonos y construyéndonos a nosotros mismos y mostrando nuestra propia cara, pero que es un desafío. Siempre vamos a estar ligados, en mi caso con mucho orgullo, a la figura de mi padre. Sí, sí. Pero es un desafío importante, porque uno tiene que ir mostrando quién es uno, ¿no? Que aprendió, a lo mejor, de haber tenido un hombre tan importante y tan capaz cerca, pero bueno, mostrar y construir lo propio. Eso es un desafío grande. Recién decías que te interesa mucho la parte social. Me imagino hoy, lamentablemente, por la situación económica donde estamos, desde la legislatura de Córdoba, hay mucho trabajo para hacer, ¿no?, en la parte social. Sí. Yo también comento siempre que va a ser, creo yo, uno de mis puntos más importantes a trabajar y de mis intereses más fuertes. Hoy, caminando por los barrios de Córdoba o por la provincia, uno encuentra familias que nos plantean que realmente tienen que decidir si almuerzan o cenan o qué comida hacen. Claro. Por la situación tan difícil y desesperante que estamos viviendo. Sí, sí. Este modelo nos está, de alguna manera, oprimiendo y nos está llevando a lugares que no pensaban. Claro. Por lo tanto, creo que va a haber mucho por hacer y que vamos a tener que trabajar fuerte. El gobierno de Juan Schiaretti hoy, esta gestión ha puesto muchos recursos y sé que va a invertir mucho más en lo que tiene que ver con políticas sociales. Y creo que vamos a tener que trabajar porque, lamentablemente, no veo que a corto o a mediano plazo esto cambie. Ojalá me equivoque. Pero no veo una solución en el corto plazo. Por lo tanto, creo que se va a tener que profundizar y siempre, no digo más, no digo que hay que acrecentarlas, a lo mejor hay que ajustarlas, hay que mejorarlas, hay que profundizarlas, hay que dirigirlas bien. Pero yo, es uno de los temas que más me interesan, si a futuro. Digamos, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con las políticas de la Sota, que podía compartir o no los ideales, nadie puede negar que fue un hombre que nunca creudicó en sus ideales. Digo, más allá de que perdía en las elecciones primero con Encelos y parecía que políticamente no iba a llegar, termina llegando la gobernación, está varios periodos y después se tira la carrera de presidente de la nación. Muchos decían que no pudo llegar porque le faltó poder penetrar y tener más, que sea más conocido en Buenos Aires. Y parecía que en esta de 2019, ya con lo que había sembrado en la del 2015, podía ser la oportunidad. ¿Vos creés que si no hubiera pasado lo que pasó, hoy sería la gran oportunidad y como está convulsionada la política argentina, hoy sería su gran oportunidad para poder darse el gusto de ser presidente? Sí. Creo que este era el momento. Realmente. Digamos, yo siempre digo también, en las otras oportunidades, creo que fue la coyuntura política, lo que vos bien decías, su nivel de conocimiento, su nivel de penetración en las distintas provincias, sobre todo en Buenos Aires, que de alguna manera es la que termina decidiendo, ¿no? Por su cantidad de electorado. Pero hoy era su momento, creo que, además, en lo que venía trabajando desde el último tiempo, tan fuerte, en estos conceptos de reconciliación de la sociedad argentina, de este famoso término y que era el nombre de su programa de estos puentes, ¿no? Del que él hablaba, creo que era el momento de mayor madurez en lo político, en lo humano, por lo tanto, no tengo duda que hubiera sido esta prenda de unión que necesitaba la sociedad argentina. Cuando dijo que colgaba los botines, que no iba a seguir más en la política, que abrió la ropa, la tienda de ropas del recuarto, ¿ustedes les crecieron porque era gente como nosotros o no les podíamos creer? No, yo creo que lo que él quiso y creo que lo intentó y lo logró fue despegarse un poquito de alguna manera y tomar distancia para mirar con un poco más de objetividad el panorama político y social, ¿no es cierto? No te olvides que cuando están inmersos en ese microclima están a veces ocultas en la realidad, no a propósito, digamos, pero uno está metido en esa cosa que cuando toma distancia puede ver con mayor objetividad y con mayor claridad cuál es la realidad. Creo que eso lo hizo y le hizo bien y pudo entender esto que en lo que trabajaba este último tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía falta para poder lograr que la Argentina se ponga, la sociedad argentina se ponga de acuerdo en dos, tres, cuatro, cinco cosas básicas y fundamentales que fueran la base de un crecimiento futuro? Me parece que eso fue lo que hizo y lo que deseó y lo logró de alguna manera. Así como tu papá tuvo que arrancar de abajo y vos también porque estás en la legislatura hoy candidata a legisladora provincial por Hacemos por Córdoba soy la primera candidata a legisladora provincial por Hacemos por Córdoba ¿tenés más aspiraciones en la política? ¿querés seguir haciendo carrera alguna vez? ¿soñás, por qué no por poder ser gobernador y algún día poder cumplir el sueño de tu viejo de poder ser presidenta? Bueno, son como sueños a largo plazo uno yo hoy disfruto de lo que voy haciendo porque aparte uno aprendo aprendo cada cosa que uno va cada lugar que uno va ocupando se aprende mucho y creo que hoy la diligencia política tiene que justamente aprender mucho estudiar mucho prepararse mucho vienen tiempos no solamente Córdoba, Argentina vienen tiempos mundiales te diría yo sociales difíciles por lo tanto uno tiene que estar a la altura de las circunstancias de todas maneras sí, uno siempre sueña en la medida que uno pueda ser útil la política es ser útil es servicio para los demás si no nos convencemos de eso todo lo que hagamos va a ser va a quedar en saco roto en este momento que hablamos de igualdad de esta gran lucha que llevan adelante las mujeres ¿la política le da el lugar a lo mejor o al ser mujer te cuesta más poder ir ganándote un lugar más allá del apellido te lo pregunto como mujer fundamentalmente bueno no ha sido un terreno fácil para las mujeres la política y ninguno me parece hoy estamos como poniendo sobre la mesa y visibilizando y logrando algunas cosas de luchas muy viejas ¿no? eso no tiene poquitos años desde Eva Perón hay un siglo de lucha hay un siglo de lucha de las mujeres hoy creo que con mucha más fuerza y más visibilidad estamos hemos logrado alcanzar algunos lugares y algunos niveles de paridad ¿no? pero las mujeres somos como muy luchadoras en eso pero hoy es un buen momento y yo creo que falta mucho sin embargo siempre desde el respeto siempre desde el compañerismo con el hombre esos son dos puntos importantes ya me voy a meter en el tema de la plataforma ya vamos a hablar de cuáles son los proyectos que tienen o que tenés en particular para acompañar a Juan Escharetti en Hacemos por Córdoba pero como mujer o como política ¿qué cosas te mueven? ¿qué cosas te movilizan cuando ves en una ciudad tan grande como Córdoba o en el país en general si querés qué cosas te movilizan qué cosas te mueven un poquito lo que te decía mi debilidad y mi mi gran obsesión es la injusticia y la la exclusión yo siempre digo si nosotros debemos tener la suerte de nacer en una casa con una cama caliente con comida con acceso a educación ¿cómo no vamos a hacer algo? y que tuvimos acceso por azar digamos o bendición de Dios depende de lo que uno crea ¿cómo no vamos a tener el compromiso de hacer algo útil por los otros? y hay que hacer mucho porque hay muchos otros que están muy mal ¿no? ese es el móvil creo yo y el motor este en mi caso particular y creo de todos o debería ser de todos quienes estamos en política ¿no? trabajar en función del bien común y de los demás dicen que la política es bastante despiadada lo es fue lo que encontraste te imaginaste que era otra cosa ¿cómo lo fuiste sobrellevando? no conocía conocía de qué manera algunos porque no todos algunos dirigentes algunos políticos suelen manifestarse o cuál es la manera de construir política de algunos dirigentes que no es la mía me refiero esta manera de construir desde la ofensa el agravio el insulto la descalificación bueno creo que nosotros cuando digo nosotros esta generación de la que vos decías que no somos tan jóvenes pero tenemos como una obligación de ir modificando son un poquito los responsables de tener que cambiar eso ¿no? absolutamente no tengo ninguna duda y me preguntaban el otro día ¿y vos crees que será acá? y si no fuera posible no estaría acá digamos no sé si lo vamos a lograr tan rápido pero creo que tenemos que toda la dirigencia ponernos a pensar de qué manera vamos a empezar a construir política de acá en adelante eso te quiero preguntar ¿qué esperás que cambie? digo ¿qué se puede a través de la generación a través de ustedes ¿qué se puede cambiar de lo que era o lo que se habla de la política vieja o de la vieja política? yo creo que uno de los temas más importantes es este yo puedo tener diferencias con vos muchas esto no me hace enemigo tuyo puede ser un adversario político si vamos a competir en una elección puede ser que coincidamos en alguna cosa y no en muchas o que tengamos diferencias no importa digamos pero el respeto el buen trato este tiene que estar presente siempre digamos no tiene ningún sentido porque nada más lo que vos y yo como dirigentes políticos podamos discutir a la gente no le importa en los agravios en la ofensa la gente quiere que vos y yo trabajemos para solucionarles los problemas los problemas más importantes que tienen por lo tanto este es el primer punto lo demás iba a quedar en nada va a ser una discusión vacía entre vos y yo vamos a hacer una pequeña pausa pero te quiero dejar una pregunta pendiente que tiene que ver con la actualidad que tiene que ver con algo que pasó ayer que en lo personal me pareció bastante desagradable lo que dijo Lilita Carrió sobre tu papá en la visita a Córdoba pero si me aguantas hacemos una pequeñita pausa y después ya nos metemos directamente también en lo que es la plataforma electoral te parece hacemos una pausa muy pero muy cortita y seguimos charlando con Natalia de la Sota quien es candidata a primera legisladora provincial por la lista 601 de Hacemos por Córdoba